Muy buenas a todos, soy Juan Osayis y aquí os trae un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de Boca Juniors Muchos me estáis pidiendo en los comentarios que hable de vuestros equipos Así que si eres de cualquier equipo y quieres que tu equipo aparezca en esta serie Pon, oye por favor, haz las 10 últimas de Ración de Avellaneda Tranquilos, llegará, todo llegará Muy importante que dejéis un like, que suscribáis al canal y que activéis la campanita Para que recuerde que todos los días a la Siete de la Española subo vídeo Y ya ha dicho todo, pues vamos a empezar Y vamos a empezar por la temporada 11-12 cuando Boca Juniors vestía Nike Que en este caso encontramos una camiseta en un azul clarito Que vamos a ver que luego suele ser más oscuro Con esa típica franja en amarillo, eso no va a cambiar La publicidad de LG, que eso sí que vamos a ver que cambia con respecto a los años Esa publicidad cambia Y luego también vemos el Nike en amarillo Y esas pedazos de pretinas en amarillo muy grande Creo que hay como una sombra en la foto que parece que acaba en azul Pero no, no, toda la pretina, toda la manga acaba en amarillo Como estáis viendo también en el jugador que celebra el gol Y la verdad es que bueno, a mí ese color azul sí que me gusta Es verdad que la franja como que no termina de cerrar Sino que, no sé, o sea, queda ahí un poco un trozo en azul Que queda un poco feo en la parte frontal Y la verdad es que bueno, las camisetas de Boca vais a ver Que tampoco las analizo muchísimo Porque son casi todas iguales Aunque sí que vemos un cambio bastante grande Luego lo vamos a ver entre un azul un poco más eléctrico Más vivo y un azul un poco más oscuro A mí me gustan las dos Entonces sí que me gusta que Boca vaya alternando Es verdad que esta camiseta me recuerda un poquito más a las antiguas Esa época, de las primeras épocas de Riquelme Si no recuerdo mal, Boca jugó contra el Madrid en los años 2000 Pues a mí esa camiseta me recuerda un poquito más a esas antiguas Entonces bueno, pues me gustan también Pero como digo, ahora cuando pasemos a las oscuras Vais a ver que también está muy bien Y ya las estáis viendo Ya la siguiente temporada vemos un cambio bastante grande En cuanto al color Que es que casi en esta foto parece negro Este color azul oscuro a mí también me gusta Creo que queda también bastante elegante Vemos que la línea amarilla ya no es tan amarilla tan viva Sino que es un poquito más dorada Hay un cambio, la publicidad ya no viste Boca LG Sino que viste BBVA Las mangas, el cuello, todo en azul Así que no vemos ningún detalle en ese dorado amarillo Simplemente el Nike Y porque tiene que ir de ese color No podría ir en otro Así que bueno, no sé que me séis de esta camiseta Como digo, aquí sí que se ve un cambio bastante grande De un año para otro Pero también me gusta Me parece más elegante No sé, es que es raro definirlo Luego el cuello lo vemos redondo Que vamos a ver que hay una camiseta que es muy parecida a esta Solo que con el cuello distinto Y no sé qué pensáis de esta camiseta Me lo podéis dejar ya en los comentarios Los amigos de Boca Los que seáis también argentinos O los que os gusten las camisetas ¿Cómo os gustan más estas camisetas de Boca? ¿Azul clarito o azul oscuro? Dejádmelo en los comentarios Que yo lo leeré encantado Y pasamos ahora a la temporada 13-14 La verdad es que aquí yo creo que es un poco híbrido Vemos como la franja amarilla Ahora sí que es amarilla No es tan dorada Sino que es un poco más viva El azul Es un híbrido entre un azul Un poquito más oscuro Que lo que hemos visto en la primera equipación Pero evidentemente mucho más claro Que el que hemos visto en la anterior Y yo creo que esta es de mis camisetas favoritas Más que nada porque ese cuello en amarillo Esas pretinas que acaban en azul Pero que tienen una especie de anillo amarillo Creo que era genial La publicidad de BBVA Sí que me gustaba más la anterior La que ponía en grande BBVA Más que BBVA francés Pero como digo para mí Las camisetas de boca siempre son bonitas En ese azul con ese amarillo Y si encima aprovechas también Ese color secundario que es el amarillo Para meterlo en cuellos y pretinas Pues queda genial Como os digo para mí Esta temporada 13-14 Es de mis favoritas Y no sé qué mensaje vosotros Es que para mí Los dos colores molan un montón Y si encima lo aprovechan bien Sobre todo el amarillo Que a veces como que no lo usan mucho Si saben usar el amarillo Pues quedan camisetones Como en este caso el de la temporada 13-14 Vamos a la temporada 14-15 Y esta es la que os digo yo Que se parece un montón A la de hace dos temporadas Vuelve ese azul oscuro Vuelve el BBVA En grandes que de hecho Parece la misma camiseta Solo que si os fijáis El cuello es distinto En este caso Encontramos también un cuello redondo Pero tiene dos botones Y tiene ahí como Pues eso Para poner los botones No sé qué pensáis La verdad es que Es prácticamente igual Que la de la temporada 12-13 De hecho las estoy revisando A ver si es que me he equivocado yo Porque es que son exactamente idénticas Además La franja igual Pasa de ser amarillo chillón A ser un poquito más dorado Vuelve el BBVA en grande Y no sé qué pensáis Pero de verdad que me estoy poniendo nervioso Yo creo que es verdad que En el jugador Sobre todo en Caleri Se ve que la camiseta No es tan 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 oscura Como la anterior Y por eso sí que podemos ver el cambio Pero A mí es verdad que ya se me quedó Un poco repetitivo Este concepto Y sin duda alguna Pues me quedaría Con el de la temporada anterior También es que la temporada anterior Está muy bien Pero bueno No sé qué pensáis Como digo En los comentarios Me lo podéis dejar todo Podéis dejarme vuestras favoritas Que yo ya os estoy diciendo las mías Vamos ahora a la temporada 15-16 Parece que Nike Lo tiene muy claro Y va alternando un poco Entre ese azul oscuro Y ese azul clarito En este caso Vuelve el azul clarito Solo que aquí Como digo No se aprovecha para nada El color amarillo Y vemos una camiseta En un color azul clarito Que no está mal De nuevo La franja amarilla Vuelve a ser más amarillo chillón Que dorado El BBVA sí que es tan grande Pero bueno No encontramos Prácticamente ningún detalle más Y para mí se queda una camiseta Demasiado sosa Ojo Igual a vosotros Os gusta así Igual a los amigos Latinoamericanos De Argentina O de Boca Os gusta que la camiseta Sea tan No sé Tan simple Por así decirlo Tan Antigua también un poco Es verdad que creo que en las mangas Hay como un corte No sé muy bien en la foto Pero creo que hay como un corte Pero aún así como digo Para mí esta camiseta Se me queda demasiado sosa Vuelve a utilizar El azul clarito La franja un poquito más grande En amarillo y tal Pero No aprovechan bien el color secundario Y se me queda un poco Así así Vamos ahora con la 16-17 Para mí ya os adelanto Que esta es la peor camiseta De todas Vuelve el azul oscuro Es verdad que es que Siempre lo mismo Luego la franja Así que la vemos Un poquito más arriba Y en este caso No es dorada Sino que es también Ese amarillo chillón Y evidentemente Para mí es la peor Lo primero Porque ese cuello Con esa franja alrededor No me gusta nada Ni el cuello Ni la franja Y luego que el BVA Vaya debajo justo de la franja Me parece que era Absolutamente fatal O sea Creo que estropea Creo que estropea La camiseta Por completo Es verdad que el BVA Llama más la atención Pero se carga todo el concepto De la camiseta Porque las camisetas de boca Lo que me gusta a mí Es que son siempre Bastante simples En el sentido de que No las manchan Con publicidades Ni con otras cositas Entonces sí que me gusta Que son bastante puras Por así decirlo Y en este caso Con esta publicidad Aquí se fastidia Decidime vosotros Que pensasteis Cuando salió Esta camiseta Con la publicidad Ahí Os enfadasteis Os dio igual No os gustó Os gustó Decídmelo en comentarios Porque la verdad es que Me interesa saberlo Vamos a ver la temporada 17-18 Y aquí Nike Nos sorprende Porque repite otra vez Ese concepto De azul oscuro Y el amarillo Un poco tirando a dorado Es raro La franja es mucho más pequeña El BVA es bastante grande Y luego a mí El cuello no me gusta Es verdad que ahora la franja Es mucho más grande Y el amarillo se nota mucho más Del cuello me refiero Pero tampoco es que sea De mis favoritas Al final Son camisetas que se parecen Mucho entre ellas Yo de hecho no sé O sea Ahora porque estoy haciendo el vídeo Y las tengo aquí preparadas Pero mañana Me las pones distintas Y no sé de qué año es cada una Porque como digo Son todas muy muy parecidas Aquí sí que aprecio Que la franja De boca es bastante más fina Pero tampoco hay mucha Mucha más diferencia Que el Nike va en amarillo No está mal Pero no sé En general una camiseta Que es que tampoco Me quiero extender mucho Porque es muy similar A las que hemos visto anteriormente Pasamos a la temporada 18 y 19 Volvemos a ver una camiseta En azul oscuro En este caso la franja Es un poquito más Más grande Bueno Tampoco tanto Viéndola en TV Tampoco es tanto La foto Que hay solo la camiseta Sí que parece más grande Y aquí sí que vemos Bueno El cambio de publicidad Ya no viste en BVA Ya la viste en Qatar Airways De nuevo No se aprovecha para nada El color amarillo Como secundario En este caso Nike Mete un cuello Un poco distinto Vale Que sí que lo vimos En esa época Pero la camiseta Si os dais cuenta Es muy muy similar A la del año anterior Yo creo que Es verdad que este azul Es un poquito más oscuro Es verdad que el cuello Así cambia un poco Que la publicidad cambia Pero en general Como digo Son camisetas bastante parecidas Hasta ahora Que vamos a ver Que hay un cambio Un poquito mayor En las dos siguientes Pasamos a la temporada 19-20 Yo creo que esta es Mi segunda O incluso la primera Ahora viéndola así Camiseta favorita Con Nike Es verdad que la franja Es demasiado grande Pero me gusta Que en vez de ser amarillo Sea dorado Me parece que es Más estético Creo que queda mejor Pretinas y cuello Muy bien aprovechadas Además ese cuello A mí me encanta La publicidad de Qatar Airways Es verdad que no es de mis favoritas Casi prefería BVA El tono de azul Vuelve a ser un azul Que no es clarito Pero tampoco es tan oscuro Como últimamente nos tenía Acostumbrado Boca Y creo que esta combinación De ese azul oscuro Ese dorado Queda muy muy bien Pretinas y cuello Bien aprovechadas Como digo es verdad Que la franja para mí Es demasiado grande Y está demasiado abajo O sea yo la prefiero Un poquito más arriba Pero bueno Aún así creo que queda Bastante bien Y como digo para mí Esta entra en el top 3 De mejores camisetas De Boca Junior Y vamos ya con la última En este caso Si queremos un cambio significativo Porque Boca Juniors Deja Nike Y empieza a vestir Adidas Esta temporada 2021 Y aquí vemos una camiseta Que la verdad es que se parece Bastante a esta última Que ha hecho Nike Sobre todo por el color Volvemos a ver un color Que no es azul clarito Pero tampoco es azul oscuro O sea tan oscuro Mejor dicho Y la verdad es que queda muy bien El dorado Si que es un poquito más amarillo La franja mucho más pequeña Mucho mucho más pequeña Con Qatar Airways Que a mí no me convence Y luego es verdad Que las 3 rayas de adidas En amarillo Siempre le dan un toque extra Además Ese cuello Me gusta bastante Y también Evidentemente Ese anillo Que le mete las pretinas O sea la pretina Es en azul En amarillo Y en azul O sea esos 3 colores Creo que queda genial La pretina Que me mola un montón Y a mí la verdad es que El trabajo que hace adidas Ya sabéis que no me suele convencer Pero con Boca sí Y por eso bueno Pues también tuve Esta camiseta Me la pillé Porque lo dijisteis vosotros En este vídeo Y bueno pues tenéis ahí La review por si queréis verla Y como digo La verdad es que me parece Bastante interesante Los próximos trabajos de adidas Con el equipo argentino Como os he dicho Para mí yo creo que La temporada 13-14 La 19-20 Y la 20-21 Son las que más me gustan Podéis dejarme en comentarios Cuáles os gustan a vosotros Y también muy importante Que dejéis un like Que os suscribáis al canal Y activéis la campanita Para que os recuerde Que todos los días A la 7 de la Española Subo vídeo No os olvidéis de ponerme Los equipos que queréis ver En próximas secciones Con muchísimas gracias Por estar ahí un día más Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar el vídeo A las 10 últimas camisetas De Chivas de Guadalajara Y lo dicho Un placer tenerte ahí Al otro lado de la pantalla Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós